La reforma integral al campo Una en particular es la reforma integral al campo que desde el principio de este periodo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha impulsado. Como todos sabemos, uno de los grandes problemas del campo mexicano es la falta de definición de sistemas productivos que sean modelo a seguir por el pequeño, mediano o gran productor. Pedí la palabra, presidente, para solicitarle que se turne a comisión mi iniciativa enlistada en el punto 3 de esta sesión que propone modificar los artículos 53, 54 y 55, fracción séptima de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que en la implementación de políticas públicas orientadas a la producción del campo mexicano sea considerado un enfoque de desarrollo regional y reordenamiento de la vocación productiva a fin de que sea un instrumento para incrementar la producción nacional de cultivos estratégicos con miras a que los productores sean autosustentables y su visión sea producir cultivos que contribuyan a incrementar el inventario nacional. Le agradezco, presidente, el haberme otorgado el uso de la palabra. Se obsequia como usted lo ha pedido y que se turne la iniciativa señalada a la comisión que corresponda. Tome nota la secretaría y además, en su oportunidad, será publicada en la Gaceta Parlamentaria. Gracias por ver el video.